Corría el año 1976 y George Lucas llamó a David Prowse para participar en una película de aventura espacial. El director le ofreció al actor de más de dos metros de altura dos opciones. La primera era interpretar a un personaje que estaba del lado de los buenos llamado Chewbacca, por lo cual debía estar durante los tres meses de verano bajo un traje peludo, situación que a Prowse no le agradó mucho. Y entonces, ¿cuál es la segunda opción? preguntó el actor. A lo que Lucas le respondió, la otra opción es que hagas a Darth Vader, el villano de la película. Prowse respondió sin dudar, todo el mundo recuerda a los villanos George, me quedo con ese papel. Lo que no sabía es que su rostro nunca aparecería en pantalla y tampoco su voz se escucharía en ninguna de las tres películas en las que participó. Quedate hasta el final que te voy a contar por qué George Lucas vetó de por vida a David Prowse. Este actor británico nació en la ciudad de Bristol en 1935 y casualmente en su escuela secundaria coincidió con Julian Glover, quien mucho tiempo después interpretaría al general Beers en el imperio contraataca. Cuando tenía 13 años, sufrió una tuberculosis que le afectó las rodillas, por lo que tuvo que usar sostenes ortopédicos durante tres años para poder sostenerse. El médico le recomendó actividad física y fue así que se metió en el mundo del físico-culturismo. Tras nueve años de preparación en el gimnasio, en 1960 fue invitado a participar en el campeonato de Mister Universo. En los años 62, 63 y 64, ganó el campeonato nacional de halterofilia. Luego de su último título, al no poder clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, decidió retirarse. La primera película en la que trabajó con un pequeño papel fue en Casino Royale de 1967. Una comedia sobre James Bond donde aparece interpretando al monstruo de Frankenstein junto a grandes figuras del momento como David Niven, Peter Sellers, Úrsula Andrés, Orson Welles, Jean Paul Belmondo y Jacqueline Bissette, entre tantos otros. También trabajó en varias producciones de terror clase B de la Hammer, una productora inglesa que realizaba fundamentalmente películas de terror gótico y que brilló principalmente en la década del 60 y parte de los 70. Allí volvió a interpretar en dos oportunidades al monstruo creado por el Dr. Frankenstein, en el horror de Frankenstein y Frankenstein y el monstruo del infierno, en la que compartió Seth con el gran Peter Cushing. Stanley Kubrick lo tuvo en su elenco en 1971, haciendo el papel de un guardaespaldas en la polémica, transgresora y además nominada a cuatro premios Oscar, la naranja mecánica. En 1975 y durante 14 años, se convirtió en el héroe de una campaña de televisión de Inglaterra, encarnando al superhéroe Green Crossman, que velaba por la seguridad vial de los niños, enseñándoles a tener cuidado al cruzar la calle. Al final de la campaña, el número de accidentes que involucraban a niños se había reducido a la mitad y esto lo llevó a recibir en el 2000 el reconocimiento de la orden del imperio británico. En 1976, audicionó para interpretar a Superman en la película de Richard Donner y fue convocado pero para que entrenara a Christopher Reeve, quien fue finalmente quien se quedó con el personaje. Pero vamos ahora sí a la historia por la cual Proust terminó siendo vetado por George Lucas en la Guerra de las Galaxias. Durante la selección de los actores para la primera película de la saga, la figura imponente de Proust fue fundamental para que Lucas lo eligiera. Necesitaba un villano con una presencia intimidante en pantalla. El problema era que a George Lucas no le convencía el acento amigable de Proust, típico de los habitantes del sudoeste de Inglaterra. Por ello, en la edición final, incluyeron el doblaje de la voz de Proust por parte de otro actor con una voz tan imponente como la altura del villano, James R. Jones, quien tuvo la gentileza de atribuir todo el crédito de la interpretación del personaje a David Proust porque consideraba que el lenguaje corporal era tan o más importante que el vocal. Proust terminó aceptando sin reproches la decisión. El problema se dio en la tercera película cuando al final de la historia, en uno de los momentos más conmovedores se conoce el rostro del villano y este no es precisamente el de Proust. Para esta escena se eligió al británico Sebastian Shaw con quien filmaron a escondidas de Proust la escena en la que se revela el rostro de Darth Vader y Luke Skywalker se entera que el villano es su padre. Existen dos versiones sobre el motivo por el cual Proust fue reemplazado en esta escena tan emblemática. Una, por cuestiones artísticas. Es la que afirman los productores y el mismo Lucas y es que el rostro de Darth Vader no hubiese funcionado con el de Proust ya que al momento de filmarse El retorno del Jedi, el actor tenía 47 años y se pretendía que el villano fuese bastante mayor y que se notara en la pantalla. La otra versión es que existía un malestar con Proust que había tenido origen en 1977 luego de finalizado el estreno de la primera parte, Star Wars Una Nueva Esperanza, porque en una entrevista cuando le preguntaron al actor si habría una segunda entrega y cuál sería el argumento, respondió que esperaba que sí y que una buena historia sería una lucha a muerte entre Darth Vader y Luke Skywalker y donde finalmente sale a la luz que el villano es el padre de Luke. En ese momento era imposible que David tuviera datos del guión porque sencillamente no existía tal guión. Nadie sabía hasta su estreno que la película tendría tanto éxito y por lo tanto tampoco sabían que se convertiría en una saga. Sin embargo, a partir de la segunda película Star Wars El Imperio Contraataca, el trato hacia Proust por parte de Lucas y algunos productores se volvió más distante y en la tercera entrega se profundizó el malestar. Decían que Proust tenía una especie de incontinencia verbal con los medios y que por más que no conociera el guión, lo mismo podría perjudicar la producción al decir algo inconveniente que revelar inconscientemente algunos hechos de la historia. Pero lo que supuestamente enfureció a Lucas fue otra entrevista, esta vez con el Daily Mail donde Proust volvía a mencionar la muerte de Vader. La verdad es que la información se había filtrado desde el set de filmación pero los reporteros titularon que Proust se los había confirmado. Algunos periodistas del mismo medio se encargaron años después de desmentir la supuesta revelación de Proust. Incluso dijeron que cuando le preguntaron qué tan cierto era ese hecho en el guión, el actor dijo que no sabía nada con respecto a ese tema. Durante la filmación de la tercera entrega, el director Richard Marquand no le dirigió la palabra a Proust y utilizaba a su doble de riesgo Bob Anderson para escenas que tendría que haber hecho con él. No entendía por qué las cosas se habían vuelto tan extrañas. Incluso en la filmación de la escena donde se revela el rostro de Darth Vader, pusieron guardias de seguridad para asegurar la privacidad del set. David Proust se enteraría que su rostro nunca aparecería en pantalla recién el día del estreno, ya que con él habían filmado una escena diferente que luego fue reemplazada por la que filmaron a escondidas con Sebastian Shaw. Para algunos el enojo de Lucas provocó que Proust fuera sustituido en la escena final. Y no solo eso, también a partir de entonces fue ignorado como parte del elenco oficial. Nunca fue convocado para participar en convenciones, promociones ni premieres. Casi todos los fanáticos consideran que Proust fue víctima de una injusticia por parte de Lucas, quien nunca se disculpó con el actor. David Proust falleció el 28 de noviembre de 2020 a causa de complicaciones por COVID-19. Con él se fue el actor que le puso al cuerpo a uno de los villanos más malvados de la historia del cine.